En vivo aquí en Canal 12, en La Última Palabra. Bueno, rápidamente vamos con Otto Goritz, él es Subsecretario de Desarrollo Productivo aquí de la Provincia de Misiones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, la verdad que gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la Provincia de Misiones está tratando de trabajar porque hubo un debate fuerte durante la semana que tenía que ver justamente con la utilización o no del glifosato, o sea, pero lo que hace la Provincia de Misiones está tratando de trabajar y hace tiempo que ya lo hace con los bioinsumos, con la producción sustentable, como le gusta llamarle a la renovación. Sí, la Provincia de Misiones tiene todo un complejo y una serie de leyes que son vanguardia en materia ambiental y entre esas está la promoción del bioinsumo y el no uso del glifosato, que sería una prohibición a partir del año siguiente, a partir de julio del año que viene. Nosotros, desde que se sanciona esa ley, nosotros automáticamente nos ponemos a trabajar en las alternativas y desarrollar sistemas productivos alternativos para que el productor siga produciendo y en los niveles de producción que tenía. Sabemos que los bioinsumos son todos de origen biológico, nosotros trabajamos mucho en la agroecología, el sistema productivo de agroecología se basa justamente en el cuidado de la chacra, de una chacra con productores y la persona que vive ahí no usa producto químico. Eso le quería preguntar, ¿cómo lo están tomando los productores a esta nueva etapa? Y mirá, nosotros tenemos una demanda constante por bioinsumos, la verdad que la gente los solicita, los pide, estamos trabajando armando grupos agroecológicos, tenemos chacras que están transicionando hacia un proceso sin uso del glifosato, y tenemos 10 grupos, estamos en Campo Grande, los grupos se arman entre 5 y 10 personas que trabajan en conjunto para certificar su chacra y sacar un producto certificado que garantiza que no tiene productos químicos. Ahora le pregunto, ¿cómo y dónde puedo conseguir los bioinsumos? O al productor que nos está mirando en este momento del otro lado, ¿cómo lo puede conseguir? Mirá, los bioinsumos se puede acercar a la Secretaría de Agricultura Familiar, al Ministerio del Agro, con la gente de Vicegobernación, todos los organismos que nos dedicamos a la agricultura en la provincia, trabajamos con bioinsumos. O sea, solicitar a cualquiera o alimar, puede dirigirse y nosotros le asistimos, y no es solo darle el bioinsumos, sino también darle la capacitación, enseñarle a utilizar el bioinsumos, por sí solo no es la solución, es todo un sistema de manejo del cultivo. Es una parte del bioinsumo, que eso es lo que la gente por ahí tendría que entender, no es que voy, le tiro el bioinsumo y es mágico, ¿no? Ya está, claro. Aparte tenemos que cuidar el suelo, tenemos que trabajar la estructura del suelo, el sistema de producción, y tiene una serie de técnicas que hay que fortalecer para que todo el complejo funcione. Yo he hecho informes para la Televisión Nacional relacionados al glifosato en su momento, estoy hablando de hace como 10 años atrás, y la verdad que los estragos que han hecho algunos productos que dejarán de usar o están dejando de usar los productores para las generaciones que vienen, realmente es fantástico. Yo las imágenes, yo las estuve buscando, no las pude encontrar porque si no se las mostraba a la audiencia, pero realmente son impactantes. ¿Esto se termina? Sí, esto se termina a partir del año que viene, ¿no? Por lo menos en este producto, que es el producto más utilizado a nivel mundial, y también es cierto que la provincia viene haciendo un proceso desde hace muchos años tratando de dejar este producto, hasta que se toma la decisión, no es que fue de un día para el otro, ¿no? Claro. O sea, tiene un tiempo, o sea, viene ya, primero cuando se sanciona la ley de ferias francas, ahí empezó ya a nombrarse, después hubo una prohibición en la que no se dejaba que se utilice en los ejidos urbanos y en las escuelas, hasta que finalmente sale la ley de promoción de insumos con el artículo 7 que le da dos años de transición hasta que se prohíbe. O sea, tampoco fue brusco, ¿no? Fue con un tiempo... Y hay empresas instauradas en el pueblo industrial en Misiones relacionadas con esto. Sí, sí, de Agro Sustentable, que trabaja constantemente... Ah, trabaja con ustedes. Sí, sí, trabaja con todos los organismos del Estado, ¿no? O sea, llevamos entregado 17.000 a 17.000 familias, ya se le entregaron bien sumo, el objetivo... ¿70.000 familias? No, 17.000. 17.000 familias. Escuchaba a Lucas, al vice, decir que vamos a llegar a 30.000 este año. O sea, ese es el objetivo, o sea, que vamos por más de la mitad, estamos bien encaminados con eso, ¿no? Bien, o sea, pasando en limpio, ¿va a haber stock? Sí, sí, sí. Para todos los productores en la provincia de Misiones. Sí, sin duda, sin duda. Es más, nosotros tenemos... Hoy justamente estuve buscando y hay disponible producto y eso hay stock, sin duda. Y ahora, por último, quieres una pregunta más política. ¿Por qué cree que la oposición, uno lo escucha a Pedro Puerta, a Arjola, a Pianessi, a favor de los productos del glifosato y demás? O sea, ¿por qué cree que...? Digo, porque esto no es una cuestión de política, sino ya es una cuestión estrictamente de salud de una población. Digo, ¿por qué cree que ellos están a favor de esto? Mirá, te escuchaba hace un ratito hablar de... De la dependencia. De la dependencia. Pero nuestro partido político piensa en Misiones, ¿no? En nosotros, en el misionero, en el que vida dentro de la chacra, en los pequeños productores y cuidar la salud de esos pequeños productores. Claro. Nosotros estamos pensando en eso y no pensando en que dos o tres o grandes productores que no viven en la chacra estén haciendo más fáciles las cosas para ellos, que para ellos es quizás más fácil ir y aplicar un producto si ellos no están viviendo ahí arriba y no saben de los daños que le van a producir a ellos. O quizás tienen un cuidador adentro de la chacra. Pero bueno, nosotros como misioneros nos preocupamos por el misionero adentro de la chacra que está ahí trabajando con ese producto. Bueno, es bueno el ejemplo que me da porque tiene que ver justamente con este concepto, el famoso concepto de misionerismo. Claro, por eso el... A eso va de cuidar al misionero, que el misionero tenga sentido de pertenencia con... Y hay otra cosa por ahí para resaltar. Si bien nosotros nos enfocamos en el productor, también tiene que ver. Somos capital de la biodiversidad, viene una gran cantidad de turistas, todo el sistema productivo se ve afectado por un producto químico. Entonces no es solo que cuidamos el lugarcito, el recurso natural es de todos, digamos, es de toda la provincia. Y nosotros estamos en resguardo de toda la biodiversidad, de toda nuestra biodiversidad, y que constantemente estamos encontrando especies nuevas. Bien, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos por la invitación.